¡Hola! Soy Tiburón Bebé Brooklyn. ¡Suscríbete y dale like! ¡Baby John Brooklyn! ¡Señoras y señores! ¡Vengo a presentarles el mejor dúo del océano! Soy un pez bebé y amo cantar. Tiburón Bebé es mi amigo. Nadamos juntos, saltamos juntos. ¡Mejores amigos en el mar! ¡Tiburón Bebé! Tiburón Bebé soy y amo bailar. William es mi amigo. Nadamos juntos, saltamos juntos. ¡Mejores amigos en el mar! William, Tiburón Bebé. ¡Mejores amigos en el mar! ¡Chocaná! Cantamos juntos, bailamos juntos. ¡Mejores amigos en el mar! ¡Mejores amigos en el mar! ¡Todos digan hola con Tiburón Bebé! Aleta derecha, turutú. Aleta izquierda, turutú. ¡Hola amigos del mar! Turutú, turutú. ¡Digan hola con una gran sonrisa! ¡Tú, turutú, turutú! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola señor Tortuga! ¡Hola Tiburón Bebé! ¡Buenos días, almejitas! ¡Ey! ¿Cómo estás? Aleta derecha, turutú, turutú. Aleta izquierda, turutú. ¡Hola amigos del mar! ¡Tú, turutú, turutú! ¡Digan hola con una gran sonrisa! ¡Tú, turutú, turutú, turutú! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola caballito de mar! ¡Hola caballito de mar! ¿Cómo estás? ¡Estoy realmente bien! Aleta derecha, turutú. Aleta izquierda, turutú. ¡Hola tiburón bebé! Turutú, turutú. ¡Hola amigos del mar! Turutú, turutú, turutú. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Profundo mar! ¡Profundo mar! ¡Vedas al tiburón! ¡Vedas al tiburón! ¡Bebé sirena! ¡Bebé sirena! ¡Ven conmigo! ¡Aquí! ¡Vengan conmigo! ¡Aquí! ¡Yo soy el tiburón! ¡Bebé sirena! ¡Ven conmigo! ¡Aquí! ¡Juguemos juntos! ¡Aquí! ¡Amigos del océano! ¡Tú, turutú, turutú! ¡Esta sirena! ¡Esta sirena! ¡No puede esperar! ¡No puede esperar! ¡Para empezar una! ¡Para empezar una! ¡Gran aventura! ¡Gran aventura! ¡Sobre el mar! ¡Sobre el mar! ¡Sobre el mar! ¡El mar! ¡Que haya afuera! ¡Sobre el inmenso mar! ¡Sobre el mar! ¡Sobre el mar! ¡Sobre el mar! ¡Puedo ver estrellitas! ¡Tú, ru! ¡Tú, ru! ¡Ven conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Aquí! ¡Vengan conmigo! ¡Aquí! ¡Yo soy el tiburón! ¡Bebé sirena! ¡Aquí! ¡Ven conmigo! ¡Aquí! ¡Juguemos juntos! ¡Aquí! ¡Amigos del océano! ¡Tú, ru! ¡Tú, ru! ¡Tú, ru! ¡Hasta pronto! ¡Estrellitas! ¡Tú, ru! ¡Tú, ru! ¡Pu! 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 ¡Tú, ru! ¡Tú, ru! ¡Tiburón bebé, qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para colgar las medias! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz Navidad! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes en Navidad? ¡Ven, tiburón bebé, qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para decorar el árbol! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz Navidad! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes en Navidad? ¡Ven, tiburón bebé, qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para hornear galletas! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy en casa! ¿Dónde están todos? ¡Aquí tiburón bebé, qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para cantar villancicos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Hay diez peces en el mar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un pez, dos peces, tres peces, cuatro peces, cinco peces Seis peces, siete peces, ocho peces, nueve peces, diez peces ¡Oh no! Viene un tiburón, viene un tiburón, viene un tiburón, bebé Corran ya, corran ya, corran sin parar Diez peces, nueve peces, ocho peces, siete peces, seis peces Cinco peces, cuatro peces, tres peces, dos peces, un pez No hay peces, no hay peces, no hay peces en el mar ¡Oh! Tiburón, tiburón, solo hay un tiburón, bebé ¡Yo quiero ser tu amigo! ¡Oh! ¡Oh! Estoy aburrido, ¿no hay nada divertido que hacer? Aburrido tiburón, bebé, salió a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión que llamó a otro amigo tiburón ¡Sí! ¡Oye! Ven aquí, juguemos Un amigo y tiburón, bebé, salieron a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión que llamaron a otro amigo tiburón ¡Urá! ¡Oye! Ven aquí, juguemos Dos amigos y tiburón, bebé, salieron a jugar en un barco pirata Fue tanta la diversión que llamaron a otro amigo tiburón ¡Oye! Ven aquí, juguemos todos juntos ¿Hablas conmigo? Somos el super duper trío del océano ¡Brookly! ¡Chichi! ¡William! ¡Vamos! Somos el trío que todos aman Divertidos y aventureros ¡Brookly! Es el más lindo ¡Chichi! Es el más fuerte ¡William! Es el cerebro ¡Super duper! ¡Trio del océano! Somos el super duper trío del océano ¡Brookly! ¡Chichi! ¡William! ¡Vamos! Somos el trío que todos aman Divertidos y aventureros ¡Brookly! Es el más lindo ¡Chichi! Es el más fuerte ¡William! Es el cerebro ¡Super duper! ¡Trio del océano! Somos el super duper trío del océano ¡Sí! ¡Hola amigos tiburones! ¿Están listos? Un, dos, mantente Tres, cuatro ¡Sigamos! ¡Ejercicio con tiburón bebé! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Todos podemos! ¡Así! ¡Sanos y fuertes! ¡Turu du gira! ¡Gira! ¡Turu du gira! ¡Gira! ¡Choca las aletas! ¡Aletas! ¡Turu du gira! ¡Gira! ¡Turu du gira! ¡Gira! ¡Así hasta el final! ¡Final! ¡Gran trabajo amigos! ¡Sigan así! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! Un, dos, mantente Tres, cuatro ¡Sigamos! ¡Ejercicio con tiburón bebé! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Todos podemos! ¡Así! ¡Sanos y fuertes! ¡Turu du derecha! ¡Turu du derecha! ¡Salto a la derecha! ¡Salta! ¡Duru du izquierda! ¡Izquierda! ¡Duru du izquierda! ¡Izquierda! ¡Salto a la izquierda! ¡Así! ¡Descanse! ¡Tomen un poco de agua! ¡Ah! ¿Quién eres tú? Algas en mi espalda ¿Qué tengo aquí? Tengo una vela ¿Sabes quién soy? Soy el pez vela ¡Ush y ush! Tengo una vela En la espalda ¡A la edad! ¡Espera! Algas en mi cara ¿Qué tengo aquí? Tengo un martillo ¿Sabes quién soy? Tiburón martillo ¡Bling y bling! Tengo un martillo En la cara ¡Puedo verte! ¿Quién está ahí? Algas en mi frente ¿Qué tengo aquí? Tengo una luz ¿Sabes quién soy? Pez Linterna ¡Pling y bling! Tengo una luz En la frente ¡Sígueme! ¡Raya! ¿Caballito? Simplemente un nalga Busca Tiburón Bebé Brooklyn En YouTube Prove ¡ Scriptures! ¡Res por!